Mire, un menor de 10 años se quedó encerrado al interior de una miscelánea en la Colonia Nueva Merced de Torreón. Mi compañera Lucero Sánchez nos tiene todos los detalles. Lucero, como de película, ¿qué sucedió con este pequeño? Aquí es como de película. Durante la noche del jueves y primeros minutos de este viernes, elementos de bomberos y de seguridad pública de Torreón sumaron esfuerzos en el restante de un menor de 10 años que se quedó encerrado al interior de una miscelánea en la Colonia Nueva Merced, al suroriente de Torreón. El hecho fue reportado a las 23.30 horas del jueves a la niña de emergencia 911. Se solicitó el apoyo del cuerpo de bomberos, ya que una mujer que iba pasando por el lugar escuchó al menor pidiendo auxilio por una ventana, lo que le llamó la atención y solicitó el apoyo al número de emergencia de la corporación policiaca. El pequeño, identificado como Antonio, de 10 años de edad, refirió a los elementos que con ayuda, pues que era el restante ahí en la tienda y se quedó dormido en la bodega, por lo que al despertar, pues observó que todo estaba cerrado y decidió solicitar el auxilio a través de la ventana. Cabe señalar que la unidad de bomberos llegó al establecimiento, verificó la reja y procedió a forzar por los candados para liberar al menor, quien ya era buscado desde hace un par de horas atrás por su familia. En el lugar también se dio cita la mamá del pequeño, identificada como Lucía, y pues le fue entregado en pequeño, rescatado y libre y en buen estado de salud. Así es Lucero, así que este jovencito ayudaba pues ahí en las labores, en lo que es esta tienda y pues mira que no es nada recomendable el quedarse dormido porque luego le pasan cosas como esta. Así es Lucero, pues fíjate, se quedó dormido y como tú bien dijiste, de película, fortalecidamente fue rescatado en buen estado de salud y pues encontrado por la mamá, imagínate. El susto. El miedo y todo lo que han de haber sufrido porque el pequeño no aparecía. El susto, que no lo habían visto, pues por supuesto, por obvias razones, las personas de la tienda, los encargados tampoco lo habían visto retirarse, la familia buscándolo y además que es peligroso el hecho de que se haya quedado solo al interior porque imagínate algún cortocircuito o algo y el pequeño encerrado, pues hay que poner mucha atención en este tipo de detalles y pues ya les quedó la experiencia también a los propietarios de este negocio, ya van a revisar todo antes de retirarse. Así es, una experiencia para ambas partes y también para el pequeño porque pues quedarse dormido y la verdad no se percató ni en qué momento se cerraron las puertas. No hay que quedarnos dormidos en el trabajo. Muchas gracias Lucero por tu reporte. Buenas tardes.